Recuerde que las frutas y vegetales de colores vivos son más ricas en nutrientes. La recomendación es seleccionar uno de cada color de la lista que sigue y un adicional del grupo anaranjado. Los de color rojo, las fuentes, fitonutrientes y beneficios. Color rojo, tomate, sandía roja, guayaba, contienen licopeno como fitonutriente que combate el cáncer de próstata, colon, piel, seno, ovario y afecciones cardíacas. Color rojo, morado, uvas, manzanas, frambruesas, ciruelas, fresas, contienen flavinoides que evitan los coágulos y los problemas del corazón. Los de color naranja, mango, zanahoria y calabaza contienen alfacaroteno y betacaroteno que son anticoagulantes que combaten el cáncer de pulmón. En el color naranja amarillo, naranja, nectarines, papaya, mandarinas contienen critoxantinas y terpenos que ayudan al cáncer y las úlceras intestinales y bajan el colesterol. El color amarillo verde, verdoso, espinaca, maíz, arvejas, aguacate, melón, verde, contienen luteína, cesantina y carotenos que protegen la retina y combaten las cataratas y la degeneración de la mácula. Los de color amarillo, verdoso. Los de color verde, como el col de bruselas, brócoli, lechuga, kiwi, contienen sulforanos que combaten el cáncer de pulmón, ovario, seno y próstata y alivian la ansiedad. El color blanco, ajo, cebolla blanca, contienen órganos sulfidos que combaten el cáncer, la formación de coágulos, las infecciones, bajan la presión arterial y el colesterol. Y el color azul morado, como cebolla morada, berenjenas, mora, contienen antioceaninas, quercitina, resveratrol y fenoles que son antioxidantes que combaten el cáncer y ayudan al cerebro y al corazón reduciendo la presión arterial. Los de color marrón, como linaza, trigo, centeno y ajonjolí, contienen linans que previenen el envejecimiento de la piel, combaten el cáncer de colon, bajan el azúcar en la sangre, es antiinflamatorio y balancea las hormonas. Esto lo dimos un poco rápido porque ya está en uno de los DVD que se van a estar ofreciendo por el Evangelio Eterno. Dice el Espíritu Santo en Consejo sobre el Regimen Elementicio, página 317, Evítese un régimen empobrecido. Pero, ¿qué diremos del régimen empobrecido? He hablado de cuán importante es la cantidad y la calidad de los alimentos. Estén estrictamente de acuerdo con las leyes de la salud. ¿Qué dijo aquí? Cantidad y calidad. Pero no quisiera recomendar un régimen alimenticio empobrecido. Se me ha mostrado que muchos adoptan una opinión erónea acerca de la reforma pro salud y siguen un régimen demasiado pobre. Se sustentan con alimentos baratos y de mala calidad, preparados sin cuidado ni consideración de la nutrición del organismo. Es importante que el alimento sea preparado con cuidado y que agrada el apetito no pervertido. Debido a que por principio descartamos el uso de carne, manteca o mantequilla, pasteles de carne, especias, tocino y cosas que irritan el estómago y destruyen la salud, nunca debiera inculcarse la idea de que poco importa lo que comemos. El otro concepto del consejo sobre el régimen alimenticio dice, hay quienes van a los extremos, según ellos deben comer cierta cantidad precisa y exactamente determinada y limitarse a dos o tres cosas. ¿Escuchó esto? Permiten que tanto a ellos como a sus familias se les sirvan pocos alimentos. Al comer cantidades reducidas de alimentos que no son de la mejor calidad, no ingieren lo que puede nutrir adecuadamente el organismo. El alimento de mala calidad no puede convertirse en buena sangre. Un alimento poco nutritivo empobrecerá la sangre. 318 del consejo sobre el régimen alimenticio dice, el hecho de que es malo comer simplemente para satisfacer el gusto pervertido, no quiere decir que debiéramos ser indiferentes acerca de nuestros alimentos. Es un asunto de suma importancia. Nadie debe, debiera adoptar un régimen empobrecido. Vuelvo a repetir, muchos están débiles por causa de la enfermedad y necesitan fortificarse con alimentos bien preparados. Los partidarios de la reforma pro salud, sobre todo los demás, debieran evitar cuidadosamente los extremos. El cuerpo debe recibir suficiente alimento. No glotonería, hermanos, perdón. Hay muchos ahora bajo la sombra de la muerte que se habían preparado para hacer una obra en favor del maestro, pero que no han sentido la responsabilidad sagrada de observar las leyes de la salud. Las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios. Pero este hecho parece haber sido olvidado. Algunos se han limitado a un régimen que no puede mantenerlos en buena salud. No han provisto alimentos nutritivos para reemplazar las sustancias perjudiciales. Y no han considerado que para preparar satisfactoriamente los alimentos hay que ejercer ingeniosidad. El organismo tiene que ser debidamente nutrido a fin de poder realizar su obra. Es contrario a la reforma pro salud, después de haber suprimido cantidad de platos nocivos, pasarse al extremo opuesto, reduciendo la cantidad y la calidad del alimento a un bajo nivel. En vez de resultar en una reforma, viene a ser una deformación. Página 332 del Consejo sobre el Regimen Alimenticio. Nuestros cuerpos se forman con lo que comemos y a fin de formar tejidos de buena calidad, debemos ingerir los alimentos adecuados y deben ser preparados con habilidad a fin de que se adapten a la mejor manera posible a las necesidades del organismo. Es un deber religioso que las personas que cocinan sepan preparar alimentos saludables en forma variada para que sean sabrosos y saludables. ¿Qué hablamos ahora? Cantidad, calidad y variedad. ¿Bien? Ese libro lo presentamos. Este fue el libro del Consejo de Conocimientos Actuales sobre Nutrición, la octava edición, un libro que es de la ONU y la Organización Panamericana de la Salud. Ese libro lo pueden obtener las librerías, cuesta alrededor de 39 a 40 dólares. Muy bueno, parece una guía telefónica, pero tiene mucha información interesante que usted puede buscar en los temas. Y va a saber cómo comer saludable en ese libro también. Pero vamos a comparar lo que dice el Espíritu Santo hace en los 1800 y lo que viene a descubrirse ahora para el año 2000 acerca de esos alimentos. ¿Bien? Dice este libro, Alimentos Funcionales, y dice algo interesante que la manera de considerar los alimentos que se consumen cambió espectacularmente durante las dos últimas décadas del siglo XX. La doctrina de Hipócrates que decía, permite que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Dice acá que qué son los alimentos funcionales. El concepto de alimentos funcionales surgió inicialmente en el Japón a mediados de la década del 1980. Y aquí menciona que en 1994 la Junta de Alimentación y Nutrición definió como alimento funcional a cualquier alimento o ingrediente alimentario modificado que pueda brindar un beneficio para la salud, además de los nutrientes no tradicionales que contenga. Más recientemente el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida definió a los alimentos funcionales como alimentos que, en virtud de sus componentes fisiológicamente activos, proporcionan un beneficio para la salud, además de la nutrición básica. En su documento más reciente sobre este tema, la Asociación Estadounidense de la Nutrición destaca que los alimentos funcionales pueden incluir aquellos que son integrales, enriquecidos, fortificados o mejorados. Más aún, destaca que estos alimentos ejercen su efecto potencialmente benéfico sobre la salud cuando se consumen como parte de una dieta variada, lo dijo el Espíritu Santo primero, en forma regular y en cantidades eficaces. ¿Ves que el Espíritu Santo lo dice todo? Todo lo dice el Espíritu de Dios.